En este video le voy a estar haciendo reseña a la muy esperada y anhelada por todos ustedes Dior Sauvage Entremos al tema Hola a todos, mi nombre es Alejandro, bienvenidos y bienvenidas Si esta es la primera vez que llegan a mi canal, les recomiendo que se suscriban Subo video todos los jueves Antes de empezar, quiero darle las gracias a Mauricio Páez Vocalista e integrante de la banda Radiantes Por haberme conseguido esta magnífica fragancia Mauricio, si estas viendo este video, muchas gracias Voy a dejar el link de la banda de Mauricio en la descripción Les recomiendo que vayan, les den amor y les digan en los comentarios que vienen de mi canal Ahora entremos al tema Dior Sauvage Una de las fragancias más comentadas en toda la comunidad Más mencionadas por Jeremy Fragrance, por Red Adolescence, Brooklyn Fragrance Lover, Imagine Scent, Triple Ink Todo el mundo habla de esa fragancia Pero, quería tenerla en mis manos y decirles si el hype, si la expectativa que ustedes tienen en la cabeza es verdad Salí a la calle, hice encuestas y les tengo la opinión de las mujeres sobre esta magnífica fragancia Pero antes, vamos a ver la presentación Corina fue la presentación de Dior Sauvage, una tapa magnética y simplemente se siente la calidad desde la parte de abajo que ya vieron que tiene contrarrelieve, desde la parte de arriba el logo, el contrarrelieve que tiene en el atomizador, o sea el atomizador es una cosa espectacular, no sé si alcanzan a ver, es espectacular y vamos a entrar a hablar sobre esta fragancia, entonces, esta es una fragancia fresca, especiada, aromática, ambarada, cítrica, almizclada y con un poco de cálido especiado, fue lanzada en el 2015, pertenece a la familia olfativa Fouger Aromático, es una fragancia espectacular, definitivamente masculina y vamos a ver que notas tiene, en las notas altas vamos a encontrar pimienta y bergamota, en las notas de corazón geranio, lavanda, pimienta Sichuan, elemi, pimienta rosa, vetiver y pachulí, y en las notas bajas o el dry down, vamos a encontrar cedro, ladano y ambroxan, esta fragancia es una bomba de ambroxan, definitivamente concuerdo con la descripción que tiene en Fragrantica, la gente vota por las notas que alcanza a oler y definitivamente es una bomba de ambroxan, bergamota, pimienta y lavanda, pero exactamente a que huele esta fragancia, esta fragancia es definitivamente masculina, definitivamente fresca y para clima cálido, pero teniendo en cuenta que tiene un toque ambarado y un toque amaderado, no importa si es fresca, me parece que es como Aqua Amara de Bulgari, que es una fragancia fresca pero que tiene bastante profundidad como para poder usarla de noche o hasta en clima frío, es una fragancia bastante versátil, en el inicio es bastante cítrica, fresca, aromática y después de que se seca, sigue teniendo ese fresco, sigue teniendo un olor bastante limpio, que todas las personas a las que les di a oler esta fragancia dijeron es un aroma masculino muy limpio, después de eso se vuelve un poco dulce, se nota un poco como el ambar, se nota un poco como esa nota más dulzona y amaderada, sigue siendo cítrica y sigue siendo dulce, es una fragancia que si cambia pero no cambia demasiado, no es lineal para nada, pero tiene un cambio muy poco pronunciado, ahora definitivamente este aroma lo recomiendo para todos los climas, para todas las ocasiones, desde casual, digamos que casual pero algo no que sea digamos para ir al gimnasio, sino un casual como business casual hasta super formal, en cuanto a la longevidad de esta fragancia que es bastante impresionante para ser una fragancia fresca, esta fragancia puede llegar a durar en mi piel entre 7 horas, 8 horas máximo, que para ser una fragancia fresca en mi piel dura bastante tiempo, en la ropa si dura hasta 12 horas, y en cuanto a la proyección, las primeras yo diría que 3 horas va a estar proyectando muy bien, o sea digamos un metro de distancia, después de esas 3 horas va a ser una fragancia que se va a sentar como a esta distancia y después de otras 2 horas va a ser una fragancia mucho más cercana, no se va a volver una fragancia de piel sino hasta la última hora, entonces tiene muy buena longevidad, muy buena proyección, yo le pongo en longevidad teniendo en cuenta que es una fragancia fresca, si tenemos eso en cuenta, le pongo un 8 de 10, y en proyección le pongo también un 8 porque proyecta muy bien, se siente muy bien porque tiene una característica punzante, una característica cítrica que atraviesa el aire, entonces cuando proyecta no tiene que ser un monstruo, no tiene que aturdir a la gente, pero la gente la va a notar definitivamente, entonces 8 de longevidad, 8 de proyección, y ahora las opiniones de las mujeres, les mostré tanto el olor sin decirles que fragancia era y después mostrándoles la apariencia del envase, a esta fragancia las mujeres les ponen un 9 sobre 10, si es un puntaje bastante alto, pero les parece una fragancia muy limpia, les gustó bastante el aroma, es un 9 definitivamente entre todas las mujeres, de todas las edades, ok, pero al 60% les parece seria y al otro 40% le parece sexy, entonces si le va a gustar casi que a todas las mujeres, pero unas lo van a ver de una forma seria y las otras de una forma sexy, depende de la mujer definitivamente, yo creo que también depende de la actitud que uno tenga, de la forma en la que uno se exprese cuando se está usando esta fragancia, pero le encanta a las mujeres un 9 sobre 10, ahora mi opinión sobre esta fragancia, ustedes saben que todos tenemos gustos diferentes, les voy a dar mi opinión, un puntaje del 1 al 10 teniendo en cuenta que 0 es la peor fragancia que he olido y 10 la mejor fragancia que he olido, esta fragancia para mi es un 8 sólido, definitivamente me alegra tenerla en mi colección y les voy a comentar sobre un par de fragancias que se parecen bastante a esta, si les gustó esta pero de pronto quieren experimentar algo diferente porque no se la quieren comprar por el precio, por la apariencia, por el nombre o por cualquier otra razón, de pronto por la última nota, el último rastro que tiene o la nota principal de pronto no les gusta o para su estilo de pronto no es exactamente lo que están buscando, otras fragancias que se parecen a esta son Versace Dylan Blue, Prada Luna Rosa Carbon y pues claramente Dior Sauvage Eau de Parfum, que se supone que es diferente, no la he podido tener en mis manos para compararlas pero me encantaría hacer ese video, entonces por el momento esas son las alternativas, esta fragancia en la Riviera, en FEDCO más o menos la pueden estar consiguiendo yo creo que entre 360 a 380 mil pesos, en IB se puede conseguir mucho más económico, si tienen un buen contacto pueden conseguirla como yo la conseguí bastante económica, entonces la recomiendo para hombres de estilo casual o elegante que estén entre los 25 años en adelante, una fragancia para todas las ocasiones, tal vez digamos que universidad sería como demasiado, se pueden aplicar poco pero oficina me parece muy bien, que huelen muy bien, huelen muy limpio, profesional, serio, masculino, yo personalmente la usaría para una cita en clima cálido de noche, me parece genial, entonces la recomendada al día Dior Sauvage, les dejo el link de Amazon en la descripción para los que les llame la atención comprarla, para los que no vivan en Bogotá, espero les haya gustado esta reseña y nos vemos en el próximo video, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!